Hola, somos Elisa Galvez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Fisioterapia en Salud Mental y Liliana Guarín, Presidenta del Segundo Congreso Americano de Fisioterapia en Salud Mental. Queremos contarte que durante el Congreso que tuvo lugar en la Ciudad de México en septiembre del 2018, tuvimos la oportunidad de coincidir fisioterapeutas y kinesiólogos de diferentes países de América, Europa y Ecemia con un interés común, la fisioterapia en salud mental. En esa ocasión firmamos una declaración profesional de fisioterapia donde nos comprometimos a impulsar y difundir esta área de conocimiento, a trabajar en conjunto en la formación, investigación y divulgación social en este campo, dando lugar a la creación de la red americana de fisioterapia en salud mental. Continuando con la práctica basada en la evidencia e impulsando la actividad académica y las experiencias profesionales realizadas en la región, queremos invitarte al Segundo Congreso Americano de Fisioterapia en Salud Mental que tendrá lugar en Colombia del 14 al 16 de mayo de 2021 en modalidad virtual. Contamos con tu participación. Habrá talleres, conferencias magistrales, sesión de pósters, intercambio de experiencias y sesiones científicas que con seguridad disfrutarás y enriquecerán tu vida profesional. Ya están abiertas las convocatorias y encontrarás más información en nuestra página del Congreso www.congresofsmcol.com. Te esperamos. No te lo puedes perder. Contamos con tu participación.